El gobierno de la república no va a tolerar ninguno de esos actos, ni bloqueos, ni intimidaciones, ni violencia en las calles de Costa Rica. El movimiento de taxistas rojos ha planteado una serie de reivindicaciones que hemos atendido puntualmente con toda fraternidad aquí en Casa Presidencial. Estas palabras del presidente de la república, Luis Guillermo Solís, indignaron a la dirigencia de taxistas y en Pérez Celedón le respondieron de manera contundente al mandatario. Taxistas nos vemos obligados, presionados a ir a una manifestación que no es nuestro estilo. Es precisamente por la ineficiencia, por la inoperancia, por el desacato a las leyes de las mismas autoridades. De manera que las autoridades y el mismísimo ministro de seguridad venga a decir que somos terroristas es más bien ofente. Es ofensivo, no es de recibo ese tipo de expresiones. Todos nos conocemos, los taxistas somos quienes trabajamos los siete días de la semana a las 24 horas. El tortuguismo será la fórmula que utilicen los taxistas para protestar este martes, aunque el lugar de inicio sigue siendo un secreto muy bien guardado. La iniciativa nuestra es de tortuguismo. El efecto cola y la situación irá a generar bloqueo, probablemente, no sé. Nosotros, usted comprenderá y la audiencia, que no vamos a ser tan ingenuos de decir vamos a estar aquí o allá. Que se va a dar la manifestación, se hará. Que tenemos derecho constitucional a manifestarnos cuando las jurisprudencias legales no son suficientes, nos queda la jurisprudencia de las calles. No es lo que quisiéramos, pero no nos queda más alternativa que manifestarnos. Entonces, va a haber afectados, pagarán justos por pecadores, pero quienes nos critican por la eventual afectación, donde han estado todo este tiempo que permiten la ilegalidad. Todos estos taxistas, de los diferentes cantones del sur, estarán en la protesta tras reuniones que se realizaron durante el fin de semana. Excelente, satisfecho, es increíble. Ante un enemigo común, nos unimos. Ante la piratería y la ineficiencia de las autoridades, da gusto ver cómo el sur-sur se unió. Ya se sumaron los compañeros de Zambito también. Y entonces, en cada cantón, en cada región, de acuerdo a sus características, sabrán cómo manifestarse. Los compañeros del sur lo van a hacer y felicitar a todos los compañeros. Desde las 5 de la mañana de este martes, se espera que la Fuerza Roja tome las calles, con una advertencia clara por parte de la Presidencia de la República en cuanto a que los bloqueos y la violencia no se permitirán de ninguna manera.